Nosotros ya tenemos un proyecto en el cual estamos organizadas, somos tres personas, mi compañera de al lado y mi otra compañera, este, el nombre se llama Arayusi, este, ya tenemos tiempo, ahora que salimos del curso, que ya estamos trabajando, y ya hemos hecho actividades, hemos decorado bodas, bortizos, puros eventos. A mí me motivó que, me llamó la atención la decoración, se me hace un trabajo muy bonito, me gusta lo que hacemos, porque cada vez, o sea, son cosas nuevas, la decoración pues nunca, no se termina, salen cosas y cosas y... Cuando iba a iniciar, inicié por terapia, terapia personal, y de los cursos que impartía el ICAT, este fue el que me llamó la atención, porque fue el de moda, el que todo mundo ya estaban empezando las decoraciones con globos, y como dice mi compañera, el globo, este, es infinito, ahorita no acaban las decoraciones, hay innovaciones, hay cosas nuevas siempre, entonces, eso es lo bonito de la globoflexia. Esto me llamó la atención, porque me gusta lo que es decoración, y pues, yo creo que al igual que las compañeras, lo hacemos más como una terapia, y aparte es un proyecto que se tiene, donde ya se hacen decoraciones para eventos, y estamos trabajando en equipo. Como yo empecé, ya después, sí, se me hizo un poco difícil, pero ya con las prácticas de, con las maestras, ya se me hizo más fácil, y ya pude aprender mejor. Primero dan este un mes, X, por ejemplo, en navideño lo dan en noviembre, de diciembre ya es para año nuevo, y así sucesivamente. Dura la capacitación un mes, pero si nosotros, en nuestro caso, duramos como un año, mes tras mes, renovando y haciendo la decoración según la época. Nuestro número es 487-114-4106, nos ponemos a sus órdenes para cualquier decoración. La invitación es para, este, monetizar, este, emprender nuestro propio negocio, y, este, y no depender de, de nadie, o sea, nosotros mismas salir adelante. Pues invitamos a todas las personas, verdad, que les interese, aquí cada mes hay inscripciones, y como pueden ver, hay muchos cursos, pero el de Globoflexia está muy, muy divertido.